La mañana de este sábado fue asesinado el presidente municipal de Tanuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, cuando salía de su domicilio a realizar una gira de trabajo. Al menos dos individuos lo sorprendieron y le dispararon en varias ocasiones con por lo menos dos calibres diferentes, privándolo de la vida de manera inmediata, según información de la Procuraduría de Justicia del Estado. Demasiado lamentable, hoy muy temprano nos enteraron de esta situación y pues es muy lamentable. Ya obviamente se ahorraí la discurso de que se acercara de inmediato la procuradora de Zamora para ver esto y realizaran la investigación exhaustiva. El gobernador Fausto Vallejo comentó que ya el edil había sufrido atentados previamente. Aseguró que el alcalde fallecido rechazó seguridad estatal en octubre pasado. Con información de Sandra Saenz, Informa, Cuasar TV. El cuerpo del extinto alcalde de Tanuato, Michoacán, Gustavo Garibay García, es velado en casa de sus padres en el centro de la ciudad. Ricardo Munguía Garibay, el primo del fallecido, aseguró que la protección que se le había brindado al alcalde hace un año por el atentado que sufrió, se le retiró por los conflictos en otras regiones del Estado. Él sabía que tenía enemigos, se los hizo saber a todos los niveles, a nivel municipal, federal y estatal. Y sin embargo, en el atentado de hace un poquito más de un año, le habían brindado una protección con judicial federal, se la quitaron argumentando que se necesitaba más apoyo en tierra caliente. El lunes, a las 12 horas, el pueblo le rendirá un homenaje póstumo en los portales de la presidencia municipal y más tarde será sepultado en el panteón municipal. Para Cuasar TV, Andra Fernández. El gobernador Fausto Vallejo Figueroa reconoció el buen ejercicio del gobierno del alcalde de Tanuato, Gustavo Garibay García y expresó sus condolencias a familiares y amigos del extinto edil, principalmente a la hora viuda Gabriela Oseguera Gutiérrez. Acompañado por el secretario de gobierno Jesús Reina García y otros funcionarios estatales, el mandatario acudió la mañana de este domingo a Tanuato, al lugar donde se realizan las esequias del municipio asesinado el sábado. Vallejo Figueroa reiteró su disposición para que la Procuraduría General de Justicia del Estado despliegue todos sus esfuerzos hacia el pleno esclarecimiento de los hechos y la detención de los hechores, para lo cual se siguen varias líneas de investigación. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Incuantificables daños materiales y miedo entre la población, se vivió a la tarde del sábado en Tangancicuaro, Michoacán, donde un potente tornado arrasó con lo que encontró a su paso como árboles, postes, techos y muros de viviendas de varias colonias de la cabecera municipal. Alrededor de las 5 de la tarde se empezó a formar el tornado que se fue acercando a la población con gran intensidad, afectando principalmente a colonias como La Caña, Los Fresnos y Cupatsiro, donde alrededor de 250 viviendas sufrieron daños materiales en las bardas y techos. El fenómeno meteorológico duró más de 20 minutos, arrasando con todo lo que estuviera a su paso, derribando árboles, postes de luz, techos, bardas, cercas de alambre y estructuras metálicas que volaron por el aire. Con información de Jaime Valencia, informa Cuasar TV. Afectaciones severas en cuatro colonias, 200 viviendas en daños, al menos 425 habitantes damnificados, 5 hectáreas de cultivo de fresa siniestrados, servicios de energía eléctrica y aguas suspendidos. Son algunas de las secuelas que dejó a su paso el tornado que azotó la cabecera municipal de Tangancícuaro la tarde del sábado. Aproximadamente a las 5 de la tarde, a las 17 horas, ingresó por aquí, por donde estamos viendo a mis espaldas, un tornado que duró aproximadamente 20 minutos, el cual afectó aproximadamente unas 14 manzanas aquí de la población, un total de 17 calles. El fenómeno atmosférico con duración de 20 minutos tuvo un radio de afectación de 100 metros que cubrió 14 manzanas y 17 calles, donde dejó incuantificables daños materiales. Para Cuasar TV, Andrea Fernández. Cuando su mundo parecía perdido porque la familia que formó estaba a punto de desintegrarse, Evangelina Jiménez Tafoya vivió una de las más grandes pruebas de fe. La imagen de la Virgen de Guadalupe apareció en el comal de su estufa mientras lo lavaba. Después de sostener una fuerte discusión con su esposo el pasado jueves, la señora Evangelina se dispuso a realizar sus labores domésticas y mientras lloraba, comenzó a lavar el comal de su estufa. De pronto limpió sus ojos e, incrédula, talló varias veces la superficie en la que cada vez era más clara la imagen de la guadalupana. Evangelina descubrió la imagen a las 13 horas y a las 8 de la noche su domicilio, ubicado en el número 34 de la calle Centro de Salud, en la colonia Leandro Valle, se encontraba lleno de personas de distintas zonas de Morelia que acudían a presenciar el milagro. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Afirma el exgobernador de Michoacán, Leonel Godoy Rangel, que no teme ser investigado o llamado a declarar por el mismo caso por el que se determinó orden de aprehensión contra Humberto Suárez López y cinco expuncionarios más de su administración. ¿Tú crees que si te miera estaría aquí? Vivo aquí en Michoacán, me han visto ustedes muchas veces y lo seguiré haciendo. Cuando se tiene la conciencia limpia, se puede andar por donde quiera. Confió en que estas órdenes de aprehensión no sean derivadas de una cacería de brujas y pidió que las determinaciones de este caso sean tomadas en los tribunales y no mediáticas. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. La medianoche del viernes, integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, CENTE, iniciaron el retiro del campamento que mantenían en el Centro Histórico de Morelia desde el pasado 27 de febrero frente a la sede del Palacio Legislativo. Finalmente, los profesores levantaron las casas de campaña, con las que durante 22 días mantuvieron su campamento. Los integrantes de la CENTE sostuvieron una reunión la tarde del viernes desde las 6 de la tarde con autoridades educativas y a partir de las 23 horas iniciaron a retirarse del Centro Histórico. El dirigente estatal de la CENTE, Juan José Ortega Madrigal, señaló que continuarán con la lucha y anunció que interpondrán una controversia constitucional con apoyo de 20 ayuntamientos contra la reforma educativa. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.